Sobre corazón Sobre corazón, tu desengaño Y el rigor de todos tus dolores Si esa ingrata te hiere con su engaño Sufre corazón pero no llores No vayas a llorar tus decepciones Pobre corazón adolorido Con llanto no se curan las traiciones Se curan corazones con olvido Música Sobre corazón mas nunca llores El llanto es un consuelo siempre vano Aguanta sin llorar que en los amores Se olvidan corazón tarde o temprano Música Por eso sin reproches yo te pido Ten paciencia y valor en tus dolores Música Y mientras llega la hora del olvido Música Sufre corazón pero no llores Música 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 Música